Música Cuéntamelo cocinando con el chef tuya Que tal amigos como estan? Hoy es jueves de cocina de la abuela Los amantes de los mariscos tienen que quedarse viendo Esa riquísima receta Porque es la mejor Esa receta usted la puede encontrar En un lugar muy especial ¿A donde? En el mercadito de Merlot Ya le voy a contar de que lugar se trata Pero hoy viene con nosotros El chef Alec Se viene recuperado Viene con muchas ganas, viene bailando Viene con todo aquí a cuenta Así que no cambie de canal Música Bueno señores, bienvenidos a Cuéntamelo cocinando Hoy es jueves de cocina de la abuela Estamos con el chef Alexis El mero mero, el que baila ¿Qué tal chef? Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a ver Sabor rico Mira, yo vengo más que contento Y bueno, primero contarles En confianza a todos ustedes A todos, a todos, a todos Everybody Miren Me quemé, me quemé Pero miren, gracias a Dios estamos bien Te hagan cuidado Cuando cocinen de verdad De todo Gracias a Dios estamos bien Y gracias por invitarme Porque me han alegrado el día De verdad Ok, gracias por acompañarnos Y estuvimos muy pendientes Pues del accidente que usted tuvo La gente estuvo escribiendo Estuvo preocupada Querían saber como estaba usted Después ya pueden ver Por ahí andaba un mito Que era mentira Que se había quemado Que dicen que la ceja Era que se había quitado A saber por qué No mentira Así que con caminando Todo así No, no, no El chef fue un accidente Del cual todos podemos también Tenerlo más de alguna vez Hay que tener mucho cuidado Con el gas Hay siempre que revisar la cocina De preferencia Después de utilizarla en la noche Bajar la válvula de gas Porque tal vez el niño Puede abrir la válvula O algo Entonces hay que tener mucho cuidado Pero este día Viene como una sorpresa Diferente Nuestro querido chef Alexis ¿Qué receta nos trae Mi querido chef? Yo creo un clásico Este día juega un clásico Una liciosa mariscada en crema De verdad Sin confianza Miren De verdad Para mí Yo sé que sí Es la mejor de El Salvador Va Porque no solo ¿Por qué lo hago? Porque me lo han dicho Me lo han dicho No sé si tú puedes hacer Una mejor que la mía Pero yo considero que es mejor Así que yo voy a compartir Con usted la receta Para que se lleguen ahí Al mercadito Al casa del club Yo la regalo Yo la regalo Una, dos, regalemos Vamos a regalar dos mariscadas Gracias a la placita Y cuéntamelo cocinando En ese momento Usted tiene que escribir En la página Yo quiero mi mariscada Yo quiero una mariscada No Yo quiero una mariscada Gracias a la placita Y cuéntamelo cocinando Y vamos a tener Dos ganadores Así que El que ya yo quiero Mi mariscada Gracias a la cuéntamelo cocinando Y la placita Y por qué la quiere ¿Por qué? No solo por qué Porque me gusta Lo que quería Porque yo lo vi Que lo vi Que no sé qué No, porque es la mariscada Marica Ajá Ahí algo Mira, chef Sí, este Este es Este es ¿Verdad? No usted el de la cámara 23 No nos está emocionando Ya vi que quiere una mariscada Pero sí Él nos va a regalar a todos Gracias por ese regalo Porque para gran mariscada Toda la gente Que cuenta Nos lo cocinando ¿Verdad? Se ha ido de bolsa Él da mentiras Vamos con los ingredientes De esta licenciosa receta Vamos a ver rapidito Primero vamos a preparar Un fondo de pescado Y eso yo lo traigo preparado ¿Cómo se prepara? Usted compra la cabeza De todo eso Lo pone a cocer El espinazo El famoso espinazo Todo eso Y lo pone a cocer Y eso lo utilizamos Al agua Que tenemos acá Miren Ok, vamos a necesitar Aproximadamente Tres tazas De fondo de pescado Vamos a necesitar Tres jaivas Tres camarones jumbo Correcto Cuatro camarones medianos Vamos a necesitar Aproximadamente Siete almejas Cuatro osas De pescado Vamos a necesitar Un cuarto de cebolla Un cuarto de chile verde Un manujito De cilantro Vamos a necesitar Una taza de queso rallado Y una taza de crema Y aquí está El secreto Este no se lo va a revelar Eso no crean Que es como un Como un castralito No Es algo delicioso Que esto lo utilizamos Para empezar Nuestra mariscada Y es un secreto Y es el secreto Eso sí No se lo puedo decir a usted Bueno tal vez Si usted me escribe ahí En confianza Aquí nosotros dos Sí se lo digo Bueno ¿Verdad? ¿Por qué no que me vas a ir a la hora? A encender Porque como Por favor Tranquilo Ahí está un poco nervioso Sí Pero mira Ahí está poco a poco Tiene que tener cuidado De verdad En serio Correcto Así es Pues chef Estos tipos de accidentes Pasan comúnmente Estuvimos hablando El día de lunes Acerca de las Emergencias médicas Con el doctor Mía En cual nosotros Hablamos acerca también De lo que puede hacerse En caso Pues que uno Supra algún tipo De quemadura En el caso El chef Alexis Nos comenta Pues y él hizo algo Que realmente Se puso agua Pero no directamente En el rostro Correcto O sea Y la gente Que lo que hace A ver si se aplica Mostaza Tomate O tomate Si miraba La cocina Me dijo Chef Echa esa mostaza Si yo No, no, no Le dije Porque no sé Es malo Es malo Realmente es malo Es mejor ir al médico Y pues que ahí Le pongan Correcto Y bueno Ahí la gente ¿Sabes? Quisiera aprovechar también Para mandar un saludo A Joche A Wilmer También a Chirwin Que ellos están siempre Pendientes De este buenísimo Programa Que se llama Cuéntamelo cocinando Transmitido por Canal 8 Haga PTV Su canal Positivo Nos ven Asella por China Pero por Chinameca Por Chinameca Por Chinameca Toda la zona oriental Moncagua Me está contando Que también En la página de internet Correcto Vamos a invitar A todas las personas Que se puedan suscribir A nuestra página De YouTube Ahí aparece Como Chef Furias Todos los programas Se suben por la tarde Por si usted se lo perdió Quiere ver Pues Ay déjame contarle Los que nos están viendo Ahorita por YouTube También entran En esa dinámica De la mariscada Mañana vamos a decir Quien es el ganador Así que solo métanse A la página De Cuéntamelo cocinando Y escriba Yo quiero mi mariscada Gracias a Cuéntamelo Cocinando Y La Placita Es muy correcto Lo que te acaba de decir También queremos agradecer A Stacy Makeup Hercules Ellos son los que nos maquillan Y nos peinan Y también tienen el servicio De pistoleado Peinado Alisado Alisado Maquillaje Y mucho más Puede hacer su cita Al 7227 6237 7227 6237 Stacy Airglass Makeup Y también La Sister Makeup Ahí está también Para apoyar Así que un saludo Para la Sister Makeup También Recuerde 7227 6237 Señores Buenas noches Vamos a contar un poquito Que estamos haciendo En este momento Estamos salteando Los vegetales Que son la cebolla Y el chile verde Y agregamos La haypa Los camarones En el camarón jumbo También Bueno En este momento Se va un fuego suave Sí, correcto Un fuego suave El pescado Vamos a poner de último ¿Por qué? Buen consejo ¿Saben por qué? Vamos con el team de cocina Gracias a Servicios Express Solicitas tus partidas De todas las alcaldías Y facilita tus trámites Llámanos al 2264-3805 Bueno ¿Por qué vamos a poner El pescado De último? Porque cuando Si lo ponemos ahorita Se nos va a deshacer todo O sea, se destroza ¿Ya? Lo que es de último Porque eso se conoce Súper rápido ¿Ya? Buenísimo, buenísimo Así que ese fue Team de cocina Gracias a Servicios Express Solicitas tus partidas De todas las alcaldías Y facilita tus trámites Llámanos al 2264-3805 Como pueden ver El tipo de pescado Que se va a utilizar Es un tiburoncillo El tiburoncillo En lo personal Me gusta Porque es un pescado Con bastante carne Aquí puede ver Un pescado Fíjate que la gente A veces dice Si es tiburon No, no, no Me gusta Y fíjense que Ahí estamos Porque ahí Es el sabor De usted Le dé Correcto ¿Verdad? Así es Así que mientras Estamos acá Salteando Los mariscos Junto con los vegetales Vamos a una pausa Vaya a la computadora Ponga salto Y escriba Yo quiero mi mariscada Gracias a Cuántamelo Cocinando Y La Placita Regresamos con más Asados del Campo Disfruta de nuestra deliciosa Cocina a la leña Carnes, aves y mariscos Encuéntranos en San Miguel En Colonia Jardines del Río Y en La Libertad Visítanos en Playa Las Flores Seis cuadras después del Faro El más acogedor Ambiente natural Bueno ya estamos de regreso Encuéntamelo Cocinando En la segunda parte Los invitamos a La Placita En el Mercadito de Marlota Ahí hay música Ahí en HP Cumbia ¿Verdad? Siempre en HP Cumbia Sí, fíjate Ponemos por ejemplo Nuestra canción Típica La Placita Buenísimo Un ambiente Muy pero muy bonito Para llegar ahí con su familia Así que pónganse las pilas Para ganarse la mariscada Ey, si quisieran reservar Para un fin de semana Porque se llena Claro, sí Fíjate Gracias ya Tenemos muchas demandas ¿Verdad? Por el apoyo de ustedes ¿Verdad? Que la gente no va a creer Que nos van a poner así Tienen un par de demandas Ahí de paternidad No mentiras No, es el arte Que es un ambiente muy bonito Y por eso tienen que marcar También Yo te tendré 35 18 18 9 Ahí está En Facebook Me busca como Alexis Rivas También está La Placita Mercadito de Marlota Y en Instagram Como Chef Alexis Rivas Ok Así que ya saben Pueden llegar a un ambiente Pues completamente familiar Tienen una liga española También Para lo que les gusta Claro Que les gusta el fútbol Así que ya saben Pueden ir a ver Su mascón Y hay todo tipo de comida Carne, marisco Aves Pues ahí Claro Ahí de todo Ahí de todo Y lo especial De la casa La mariscada Déjenme contarles Si de repente Usted iba al doctor Y el doctor Le dice Miren Necesito que sea Unos exámenes Examen de rutina Necesito que sea Un examen Para descartar Que tiene alguna infección En las vías urinarias Pues laboratorios clínicos Escalón Es la solución El número de teléfono es 2264-3352 2264-3352 Laboratorios clínicos Escalón Ubicado en Colonia Escalón Y la próxima sucursal Bueno La que acaban de abrir Ya Déjame contar Que abrieron una nueva Queda Del redondel de Toben Cruzada a la derecha Buscando la 75 De la primer cuadra A la derecha El único laboratorio Especializado en Nicología Cualquier problema De hongos En uñas Cuerpo Cuero cabelludo Pues ahí le hacen su examen Para saber Que tipo de hongos Es que le está afectado ¿Es para que me creas Que el pelo No voy a echarle eso o no? Sí, yo creo Lo vamos a mandar Lo vamos a mandar Ya te pregunto por qué Yo creo que ya Hace pruebas de ADN También Así que si tiene algún amigo Que tenga duda de algo Lo mandamos ahí Por la prueba de ADN Está bueno Está bueno Así que Laboratorios clínicos Escalón 2264-3352 Mira, fíjate Que te voy a decir algo Yo quisiera que esto Luego se sintiera Ahí en la casa De toda la persona Que nos están viendo ahorita Riquísimo Es que el olor de marisco Es riquísimo Y si usted quiere aprender A cocinar como el chef Alexis Y el chef Urias Lo invitamos a que se matricule ya En Garnish Academia Academia de Arte Culinaria Métase a la página de Facebook Se están regalando becas Lo único que tiene que hacer Es comentar Yo quiero mi media beca Gracias a Garnish Academia De Arte Culinaria Inmediatamente se va a hacer A creador a la media beca Recuerde darle like A la página De Garnish Academia De Arte Culinaria Y la beca es para pastelero Para pastelero Y para cocinero profesional Así que Correcto Quiere usted aprender Esa carrera Vaya Inscríbase Y esa carrera No solo es para jóvenes Sino que también Hay personas adultas Que quieren emprender De repente un negocio Como tu hijo Mira Si Lo quieren hacer por hobby Pues los invitamos Próximamente Cursos libres De cocina italiana Así que todos pendientes De Garnish Bueno En este momento Que estamos haciendo Vamos a ver Entonces la cámara Puedo enfocar Aquí Ya agregamos En fondo el pescado Hasta allá Cambio el color Porque es el color amarillo Que defiende el marisco Sobre todo El camarón Entonces Ahí va Se lo que va a ir Un poquito Así delicioso Rico, rico Y le vamos a agregar El pescado En este momento Te voy a dar el honor Que me lo pongas ahí Ok, perfecto Vamos a poner el pescadito Y si tú quieres Mi estimado colega Le pico el cilantro Claro Se da el toque final Ok, vamos a empezar Por picar el cilantro Aquí te la paso El chico Un gallito también Correcto Mientras empezamos a picar También nuestro cilantro Le vamos a comentar Acerca de servicios Express del Salvador Necesito una partida De nacimiento De cualquier parte Del Salvador O usted está trabajando Y no puede movilizarse Pues servicios Express Le hace todo el trámite Solo tiene que marcar El 2264-3805 2264-3805 Partidas de nacimiento Partidas de divorcio Partidas de defunción Marginaciones Y mucho más Servicios Express Del Salvador Ahora también con asesoría migratoria Es lo que hace la diferencia Esto nos ayuda a pesar Nuestra mariscada Ahí va todo ¿Qué es lo que hace la diferencia? Miren que rico Ahí está Incorporando El secreto mágico De nuestro chef Alexis Le gusta comer A usted cocina Creo que Le invitamos Asados del Campo Ubicado Sucursal San Miguel 400 metros al norte Después del redondel De los leones Cárdenas Petón Sopa de gallina Mariscada Pescado También Asado Pues a la leña También hay desayunos Buffet De lunes a domingo De 6 a 10 de la mañana Por 7 dólares Va a comer todo lo que quiera En asados del campo Y también va a recursar Del Puerto de la Libertad Queda 600 metros a la izquierda Después del centro comercial Del paro Eso llega Al Puerto de la Libertad Hace una izquierda Inmediatamente 600 metros Va a ver usted Pues el Asados del campo Recuerde Desados del campo El mejor ambiente natural Y ambiente familiar Bueno ya está Mira como Me va a conocer El pescadito Mira lo que te decía ¿Te acordás? Mira no se ha movido nada Está perfectamente Ahí está Solo falta poquito Porque es rapidísimo Otro que tenemos Es una deliciosa Mariscada Al natural Al natural O sea solo con La agüita Del alfón de pescado Y la agüita Que pidieron los mariscos Y en el menú También tienes La mariscada natural Y la mariscada También en crema Muy correcto Correcto Así es porque Hay gente que la crema Como que Oye Chef me da cosita Entonces es mejor Natural Y diciendo que Si también es rico Pero es más delicioso Alexis Para las personas Que de repente Quieren ir Pero dicen Que uso del alérgico De los mariscos ¿Qué podemos encontrar En el menú? Mira Fíjate que hay de todo Hay de todo Hay de todo No se preocupe Son cajas de la oficina Entonces Fíjate que tenemos Gallina asada Como tú decías Pescado Frito Pueblo asado Chicharrones Que son riquísimos Costilla ahumada De todo Los bocate relleno Que se me la pasada ¿Qué más preparamos? Yo te voy a hacer un video Al coctel Al coctel Mientras tanto señores Seguimos hablando Con nuestro chef Alexis Vamos a una pausa Volvemos con más de cuenta Acá se está Asados del campo Disfruta de nuestra Deliciosa cocina a la leña Carnes, aves y mariscos Encuéntranos en San Miguel En Colonia Jardines del Río Y en La Libertad Visítanos en Playa Las Flores Seis cuadras después del Faro El más acogedor Ambiente natural Bueno ya estamos En la tercera parte De Cuéntamelo Cocinando Con el chef Mero, 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 mero Alexis Alexis, Alexis Gracias, gracias, gracias Aquí estamos de nuevo Una de esas mariscadas Recuerde Adacita, Mercadito A mirar nuestro Facebook Y también estamos Chef Alexis Riva En Instagram Bueno mientras tanto Vamos a hacer unos deliciosos También tomates rellenos Para acompañar Nuestra mariscada Que vamos a necesitar Dos tomates Que vamos a necesitar Aproximadamente Lo que trae Una lata de atún en agua Si usted quiere Puede ser atún en orégano Atún jalapeño El que usted quiera Vamos a necesitar Un cuarto de taza de crema Queso parmesano Cilantro Y cebolla picada Y un chile jalape Yo creo que Esa entradita Está buenísima Para antes de Ir preparando la pancita Para esa mariscada Correcto Lo primero que vamos a hacer Es quitarle Los extremos A nuestro tomate Con mucho cuidado Vamos de esta manera Para poder sacar la pulpa Y rellenarlo Chef Alexis Contanos hace cuánto tiempo Iniciaste en la carrera gastronómica O cómo fue que decidiste Tú ser cocinero Fíjate que primero Porque obvio Se nota que me gusta comer Un poquito Fíjate que Hasta que esta mujer Ando de acá Una pausa La cremita Para que estés Fíjate que me empezó A gustar Por mi mamá Que ella me cocinaba a mí Un saludo para mi madre También Para Guadalupe Enrique Se me ha olvidado Gracias por cuidarme Todos esos días Que estuve Gracias Entonces Fíjate que No sé De repente Y bueno Dije yo Que me gusta a mí No me gusta ser ingeniero No me gusta estudiar Me gusta estudiar Mejor voy a ser chef Dije yo ¿Verdad? Y miren Me gustó Y gracias Y aquí estamos Correcto Qué bien Me alegra Porque sos un buen cocinero Y sos un hito nuevo Aquí en El Salvador La gente te conoce bastante Que has estado en varios programas De televisión Sí Fíjate Eso es muy bueno Es muy bueno Y es que como te digo Como te lo he pasado Son metidos Metidos porque nos gusta Estar en todo Quisiera aprovechar también Para mandar un saludo Para Wilber Quijano Y María Consuelo Quijano Ellos nos están viendo Desde Estados Unidos Eh saluditos No me han dicho De qué estado Pero nos ven Desde Estados Unidos Así que un saludo Para toda la comunidad Salvadorodeña Y no solo salvadoreños Porque nos vienen también Personas Licanos Puerto Riqueños Así que Un saludo para todos ellos Que no se pierdan Cuéntamelo Cocinando ¿Cómo vas ahí con tú? Ya ahorita Estamos por ¿Me ven? Usted compra un tomate Culpa del otro ¿Qué era? Ahí con una cucharita Como aquí dice Chef Es como la canción Te gusta la canción Me gusta Vamos a hacer uno Está bueno Entonces ¿Qué te digo aquí? Vamos a ver Bueno ahí vamos a mezclar Si tienes con esta cuchara Sí Vamos a mezclar La crema Ok ¿Vieron la cremita? El atún Le vamos a poner también La cebolla picada Junto con el cilantro Sal y pimienta Eso es lo que vamos a poner Aquí te voy a quitar un ratito En alapén Le ponemos un picote En el cantito Ya se lo vamos a poner Con nuestra pinza Con esta receta Es una receta rápida ¿Verdad? Receta rápida Y lo bueno que no tiene Y me gusta ¿Sabes por qué me gusta? Porque no hay que utilizar fuego Para eso No Hay que utilizar fuego Un poco con miedo ¿Verdad? O sea que sí La verdad que Uno queda con un poco de miedo Por O sea Porque Por el fuego Pero de verdad que Respeten el fuego Cuídense De verdad Wow Mira que rico A mí me fascinan los colores Mira Se pueden ver La cebita morada Lo del cilantro Mira que rico Vamos cortando de esta manera El tomate Para darle una buena presentación Y vamos nuevamente Con los ingredientes ¿Qué te parece Lexi? Si nos ayudas con los ingredientes En pantalla Que vamos a necesitar Para la mariscada Para la mariscada Como tú decías Vamos a utilizar Los camarones de jumbo Vamos a utilizar De 5 a 6 camarones medianos Vamos a utilizar 4 onzas de lonja 3 aibas Estamos hablando Que esto es para una buena porción ¿Verdad? Una buena porción También vamos a utilizar Dos tazas de pescado De fondo de pescado Que están también Los precios No en orden ¿Verdad? Porque aquí lo estamos Y diciendo así ¿Verdad? A nuestra manera My way ¿Verdad? My way My way My way Y lo me llevamos sin faltar La crema Que le agregamos El cilantro Tortillita frita Ahí está ya Le vamos a poner Quesito Y por supuesto El queso En la mariscada Así que vamos a empezar ¿Con qué más podemos Acompañar esta mariscada De los platos Que podemos encontrar Allá en la placita? Mira Con una bebida Muy pero muy sabrosa Ahorita no te lo puedo decir El nombre Pero Vea ¿Pero qué bebidas Podemos encontrar Así como naturales? Hay frijitos de ensalada No sé si alguna De las probado Pero esta es riquísimo A mí En lo personal Me fascina A todo el mundo Lleva de todo tipo De frutas Correcto Tú muy bien Tú muy bien Mira que rico Ya está empezando Wow Esto ya Como decía Nuestro doctor Ahí ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Vamos a ir aquí El queso parmesano Claro Ok Ya pues ya está El queso parmesano Vamos a poner Un toquecito De chiles a la peña Para que el sabor Varíe un poco Y le vamos a poner Un poco de orégano seco Que tenemos Vamos a ver Déjenme contarle Que esta receta No la teníamos pensada hacer Pero como la cocina De eso se trata De innovar Y crear Así que decidimos Es que yo capaz De sentir contento Cuando yo vengo Fíjate que como los futbolistas Contento, alegre Y a la vez feliz ¿Qué te parece? Me gusta eso Me gusta eso Fíjate que De verdad Yo te agradezco Pero me he invitado Porque fíjate que Ese momento De la quemada Fue un poco Ya Ya estamos bien No, vos sabés Que aquí hemos estado pendientes Saludos No sé si han estado viendo El programa Claro que sí No, hombre Yo te voy a decir Gracias, gracias También a todas las personas Que vinieron a conseguir Que mandar un saludos También A todas las personas Aquí, verdad Que nos atienden Con la sodita A la niña Rosita Ay, esa niña Rosita Ahí Saludos para usted Bueno ¿Cómo vas? Mira que rico Va, como tú entras Están entradas Miren que rápido Yo creo que ni cinco En dos minutos Va Qué maravilla Nuestros tomates Rellenos de atún Crema Queso parmesano Y por supuesto Pues un toquecito De chile Jalate Miren que rico Ahora se viene el plato fuerte Miren que rico Son esos tomates Me encanta Recuerde Estamos haciendo Una buenísima dinámica Aquí lo que va a ser Escribir a la página De Cuéntamelo Cocinando Yo quiero mi mariscada Gracias a la placita De Cuéntamelo Cocinando Y por qué la quiere Y mañana vamos a tener Al ganador De esta riquísima mariscada Bueno, vamos a ir montando Nuestro platillo Que a poco tiempo Nos vamos despidiendo Casi Nuestro chef Alexis Algún otro saludo Que quiera mandar Para mi hermanito Por supuesto Para todos nuestros clientes Para toda la persona Que nos están viendo ahorita Créame que verdad Esto es un placer Miren que rico Deberían de ir a probar Esta mariscada Llenita Llenita Por supuesto De marisco Correcto Así es De esta mariscada Más o menos Esta es la porción Que se sirve por persona Sí Esta cuesta 7 dólares Ok Para que sepan ahí Verán Nuestra persona Que nos está viendo ahí Ok Así que ya saben Ahí está Se van a ser acreedores A esta riquísima mariscada Que lo que van a hacer Escribir a la página De Cuéntamelo Cocinando Yo quiero mi mariscada Gracias a Cuéntamelo Cocinando Y la placita Y vamos a tener el ganador El día de mañana Tú sé que lo está viendo Por YouTube También va a entrar En esta buenísima dinámica Mi querido chef Alexis Gracias por habernos Acompañado Esta es su casa Mi querido amigo Nos vemos Cuídense Bendiciones Por el tiempo Tú y ya ¡Gracias!